Quiero aprovechar este mensaje para hacer una pequeña reflexión que ojalá sea capaz de explicarme con la claridad con la que lo tengo aquí, pero que luego a veces cuando de aquí viene aquí, no sé si uno lo expresa con tanta claridad. Dice, ¿darías la comunión a los miembros de un matrimonio homosexual? No. La Iglesia Católica entiende que estas relaciones son pecado. ¿Caridad para qué? Aunque confieso que lo he tenido que releer un par de veces porque no acabo de entender muy bien qué quiere decir, ¿no? Perdón, porque a veces soy un poco lento. Pero lo que sí que me ha dado a entender es algo que quería ver cómo lo explico. Yo estoy convencido que le he dado la comunión a personas que estaban casadas homosexuales. Estoy convencido. ¿Por qué? Porque a no ser que sean personas que vivan muy de cerca la vida parroquial y los conozcas, pues hay tanta gente que va a comulgar que no conoces la vida personal de la gente como para poder saber si están o no están casados o si son amigos o qué son. Por lo tanto, muy probablemente sí que habré dado la comunión a alguien que tendría una familia homosexual. Lo que no entiendo es por qué pretendéis cargar con la responsabilidad de todo esto al sacerdote que el sacerdote simplemente es un servidor de la Iglesia y lo que hace el sacerdote o debe de hacer el sacerdote es ser fiel a lo que la Iglesia le pide que haga. Punto. Pero tenéis una responsabilidad a los laicos y es la responsabilidad de formaros y de saber lo que tenéis que hacer. Y entonces una persona que sea católica y que quiera vivir con honestidad su fe católica sabe que si ha cometido matrimonio homosexual no puede comulgar. Por lo tanto, ¿por qué poner en la tesitura a un sacerdote, si os conoce, de tener que hacerle pasar por el momento de que te pueda negar la comunión? Es que no lo entiendo. Es decir, si tú vives con honestidad y eres católico practicante y sabes que has contraído matrimonio homosexual, pues sabes que no puedes comulgar sacramentalmente. Vive con honestidad eso, esa realidad, y no pongas al sacerdote en esa tesitura. Y si vas a comulgar a un sitio donde no te conoce el sacerdote, pues probablemente te dará la comunión porque, como digo, nosotros no nos conocemos la vida privada de la gente que viene a las iglesias. Siempre el principio, y por eso ese final no lo entiendo, lo de caridad para qué, la caridad no es falsedad, la caridad es honestidad, la caridad es buscar la verdad, la caridad es también ser fieles. La caridad significa no poner al otro en una situación en la que se pueda ver molesto o tenso. Yo tengo en mis parroquias personas que están divorciadas y que se han vuelto a casar o que viven en otra situación de pareja, conviviendo, etcétera, que ellos saben perfectamente que no pueden comulgar y no vienen a comulgar. No me ponen a mí en la situación violenta de venir a comulgar y exponerme a que yo les pueda decir, ¿cómo me pedís que os dé la comunión si sabéis que no podéis? O sea, tengamos un poquito de caridad, ¿no? No carguemos todo el peso al pobre sacerdote. Padre, yo soy gay y católico. Hace muchos años que no comulgo. Asisto a la misa, todos los días voy al Santísimo. ¿En algún momento podré comulgar? Por supuesto. Me explico. Lo que nos separa de la comunión eucarística no son nuestras tendencias, sino lo que hacemos con nuestras tendencias. Es decir, tú en este caso dices que eres gay. Tienes una tendencia de atracción hacia las personas del mismo sexo. Eso no tiene por qué separarte de la comunión si tú vives la vivencia de la moral sexual cristiana como la vivimos o intentamos vivir los cristianos. Sea cual sea su tendencia. Es decir, una persona por ser heterosexual no tiene autorización para comulgar, porque la autorización a la comunión no es ser homosexual o heterosexual, sino la vivencia que tenemos de lo sexual, que es distinto, ¿no? Tener la tendencia homosexual no es un pecado. Esto es importante tenerlo claro. Ni siquiera es un pecado que yo tenga tendencia, por ejemplo, a robar lo que a veces en psicología o en psiquiatría, no sé cómo llamarlo, lo han llamado cleptomanía, ¿no? Personas que tienen una tendencia a robar y lo hacen por una patología. Incluso eso tampoco es un motivo para negar la comunión a alguien. Sí queda en esa tendencia. Es decir, si queda en algo que me define más en lo que soy que en lo que hago, vamos a decir así. Tú, como una persona gay, tienes la misma obligación que yo, como una persona heterosexual, de vivir en honestidad nuestra sexualidad, viviendo como la Iglesia nos enseña que hemos de vivir esa realidad. Un buen cristiano sabe que la genitalidad, es decir, la expresión más íntima, donde uno tiene relaciones íntimas con otra persona, se tiene que vivir dentro del contexto del compromiso matrimonial. Fuera de ese contexto, pues estaríamos claramente rompiendo la comunión con la doctrina de la Iglesia al respecto. Por lo tanto, ser de una tendencia o de otra no es motivo de dejar o no de comulgar, sino lo que yo hago con esa tendencia. Espero haberme aclarado, hermano. Con todos los respetos, Romina, síntesis, no entendiste nada de lo que dije. Puedes comulgar siempre y cuando vivas reprimido, solo y casto porque eres homosexual. No he dicho yo eso. Es verdaderamente triste cuando a veces la gente entiende lo que le da la gana y no hace el esfuerzo de escuchar lo que realmente se ha explicado. La expresión sexual, sea homosexual o heterosexual, no se ha de reprimir, se ha de vivir con honestidad, que es distinto. Dicho de otra manera, no da rienda suelta a lo que meramente te pide el cuerpo. Segundo, no tener relaciones íntimas sexuales no quiere decir vivir solo. Yo conozco personas homosexuales que viven en compañía de otra persona y no tienen relaciones íntimas. Pero se hacen compañía, son amigos, se quieren, se cuidan. Y se ayudan a vivir en castidad uno al otro. Es un reto grande, por supuesto, pero es posible. Así que hablamos más bien de madurez, personalidad, mucho más.